... Especial de Prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el subsecretario de Medio Ambiente Jorge Canals. Subsecretario, bienvenido de Iquique Televisión. Muchas gracias. Bueno, partamos por la coyuntura, ¿cierto?, noticiosa. Hemos visto el tema de Tiltil, ¿cierto?, todo lo que ha significado este tema desde el punto de vista de las noticias. Una comunidad que está bastante molesta, digamos, por esta situación. Y la verdad es que a mí me llama la atención, por ejemplo, un término que se señala que Tiltil es una zona de sacrificio ambiental. ¿Existen zonas de sacrificio ambiental o esto...? Bueno, claro, nuestra legislación no tiene ni reconoce un concepto como este de zona de sacrificio, ¿no? O sea, sin perjuicio, uno entiende que se usa para graficar la situación que aqueja a ciertos territorios por sobre otros donde existe una percepción de que se concentran proyectos más contaminantes en determinadas zonas y por eso se usa este término que es más bien conceptual. Ahora, nuestra legislación, nuestros instrumentos de gestión ambiental no hablan de zona de sacrificio. Tenemos conceptos más o menos similares que cuando una zona está saturada, por ejemplo, de algún contaminante contenido en alguna norma primaria o secundaria de calidad. Eso significa la ocurrencia inmediatamente de algún instrumento de gestión, por ejemplo, como plan de descontaminación. Pero tu pregunta, zona de sacrificio como tal no existe. ¿Por qué se han ido acumulando tantos vertederos, ciertos relaves, en fin? ¿Por qué todo ahí? Lo que pasa es que hay que tener que el sistema... o sea, la evaluación ambiental tiene que ver con... tiene un objeto bien preciso que es delimitar y determinar si un proyecto cumple o no con la normativa ambiental vigente. En esta evaluación lo que se hace es chequear la compatibilidad territorial del proyecto con el ordenamiento territorial que existe. En este caso, los instrumentos de planificación territorial que determinan qué se puede o no hacer en el territorio, por las razones que se han determinado, es que ciertos proyectos pueden ubicarse en ciertas zonas de la ciudad, en este caso la región metropolitana. En Tiltil ha coincidido que por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que es un instrumento de planificación antiguo, por cierto, ha permitido que actividades de este tipo se instalen. Eso significa que existen dos rellenos sanitarios, que existe también una industria de cerdos, digamos, existe una industria también sanitaria como es Aguadandina y además ahora coincide con la calificación ambiental de este Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales, que por Plan Regulador Territorial Metropolitano, pero el PRMS solamente podría ser instalado en dos zonas de la región metropolitana. Una era Lampa, el Noviciado, otra Tiltil, que se llama Los Ciruelos. ¿Por qué Tiltil? Porque el otro sector era susceptible de inundación por lluvias intensas y además porque existían aguas muy cerca de la superficie subterránea. Entonces, lamentablemente, para la gente que percibe, digamos, que existe una suerte de cargarle la mano en términos de proyectos más o menos contaminantes, el instrumento de planificación territorial que rige determinó que sólo ahí podía instalarse este proyecto. A nadie le gusta, cierto, tener la basura en el living de la casa o en el patio de la casa, cierto, y esto, me imagino que los países más desarrollados tienen algunas soluciones que son más modernas, digamos, obviamente. ¿Cómo hemos avanzado como país en eso y la normativa que tenemos está, digamos, de acuerdo a la categoría que tenemos de país de la OCDE? Mire, más allá de lo que a veces suponen estos conflictos que muchas veces nos llevan a la contingencia que está bien que así sea, si uno puede despojar un poco de la polémica, nuestra normativa, nuestros estándares ambientales en términos de relleno sanitario de este tipo de centros de gestión es bastante buena y es bastante exigente en términos comparativos, por cierto, con países similares a los nuestros y, por cierto, siempre se puede perfeccionar, sin duda. Una política nacional de residuos, que es lo que nosotros estamos trabajando en conjunto con otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, la Subdere, tiene que ver con combinar virtuosamente las distintas opciones que existen para gestionar el residuo. Sin duda, la solución más sostenible, donde no existen soluciones mágicas, no hay ninguna solución que mágicamente solucione el tema del residuo, no existe esto de que muchas veces uno cree que hay una frase en latín que es un deus ex machina, como un dios que aterriza y soluciona el problema, esto no es así. La única solución a largo plazo es el reciclaje, la cultura de la reutilización de los residuos, prevenir la generación de residuos y luego, en una gestión estratégica integrada, las distintas opciones, la valorización para algunos residuos y generalmente siempre tiene que existir un relleno de algún tipo para el depósito final de ciertos residuos según su naturaleza. Es una estrategia combinada de distintas formas de enfrentar la gestión de los residuos, donde la primera y más importante tarea es la prevención, la reutilización del reciclaje y donde luego, en escalas distintas de intensidad, uno puede valorizar, por ejemplo, en otros países que también hay matices y hay polémicas, se puede incinerar, se puede valorizar energéticamente, o bien pueden existir rellenos del tipo que nosotros conocemos donde los residuos sólidos domiciliarios llegan a dispositar el final. El caso del proyecto que se aprobó en Tiltil es un centro de gestión que precisamente apunta a tecnologías más modernas de tratamiento y reciclaje. Es importante también entender que ese proyecto, más allá de la polémica, va, y lo digo con respeto por el sentimiento que existe en la población, tratando de ser lo más empático con aquello, va en la línea correcta de incorporar tecnologías nuevas de retratamiento, reutilización, que tienen que ver también con demandas relativas al cambio climático. Tratar nuestros residuos se vincula directamente a aportar a la contribución que el país hace para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa acá en la región? Nosotros tenemos, cierto, un reglino sanitario del Moro, cierto, que en un estado ha sido anunciado que se va a terminar el relleno de 10 años fácilmente, digamos que no, si lo vamos a eliminar, que se yo, vamos a hacer otro. El municipio de Iquique dice una cosa, el municipio de Alto Piso dice otra. No se pusieron nunca de acuerdo los alcaldes. Entiendo que ahora han avanzado algo, pero hay un anuncio que dice que el cierre del vertero Moro es para fines de este año. Claro. ¿Se va a quejar el anuncio o va a ser real? Lo conversábamos con el CERMI y tiene que ver un poco con lo que usted bien decía. O sea, nadie quiere, en el fondo, tener esta infraestructura que es tan estratégica y necesaria. Necesitamos rellenos y el problema es que produce estos conflictos socioambientales, que nosotros llamamos. Yo lo que sé, digamos, es que las autoridades regionales y municipales trabajan sobre la base del cierre del vertero a diciembre del 2017. Entiendo que la situación ha cambiado bastante para mejor en el sentido de que antes no existían proyectos. Hoy entiendo que existen dos proyectos caminando, más o menos de forma paralela. Las autoridades regionales y municipales comprometidas, sin duda, con el trabajo del proyecto mancomunado entre Iquique y Alto Piso. Y también entiendo que está, ingresó ya dentro del sistema de la acción de impacto ambiental, un proyecto de relleno de un titular privado. En consecuencia, si bien se está trabajando sobre este cierre del año, de diciembre del 2017, perdón, y existen estos proyectos que corren de forma paralela, hay que ir monitoreándolo, digamos. Yo creo que en esto hay que entender que existen matices, que son situaciones sanitarias complejas, pero sabemos que se está trabajando sobre esa fecha y esperemos también que se pueda cumplir. Ha habido entusiasmo, digamos, tanto que la Intendente habló de que íbamos a hacer una región piloto, en modelo de gestión de basura. Vamos a pasar de un extremo a otro. ¿Será posible ser una región piloto? Hay que plantearse metas altas en la vida, así que ojalá lo sea. Por lo menos están las ganas. Están las ganas y por las ganas se parten. Hay una ley, ¿cierto?, que es la ley de reciclaje, que pareciera que no ha pasado nada con esa ley. Nosotros estuvimos hace un par de años, ¿cierto?, en una... cuando antes que saliera la ley, en una charla, ¿cierto?, en un seminario, donde daban a conocer, digamos, este cambio de chip, este cambio de... ¿cierto?, que en el fondo es que las empresas se hagan cargo de sus envases, ¿cierto?, de todo lo que significa, no que se lo pasen al consumidor. ¿Ha pasado algo con eso? ¿Está pasando ya? ¿Y qué significa? ¿Realmente es una revolución en términos de lo...? Sí, sí, ahí yo me atrevo a... me tiro el piscinazo así directamente, que es una... que aspira a ser, porque está haciendo una revolución, un cambio profundo. Porque en eso además somos pioneros en América Latina. En eso somos pioneros sin duda, en experiencia comparada en América Latina, somos los primeros a incorporar este instrumento económico que se llama la responsabilidad extendida del productor y que supone cambios conductuales de las personas profundamente revolucionarios, en el sentido más puro de la palabra. Y ahora, está pasando, es difícil, porque creo que lo que estamos haciendo nosotros ahora, para operativizar esa ley, la ley 20.920, estamos construyendo seis decretos, seis reglamentos que van a fijar las metas que se le va a establecer a los productores importables de los productos prioritarios, que son seis, para recolectar y valorizar. Eso es un trabajo complejo porque se cruzan múltiples intereses, ¿no es cierto?, la industria no va a crear una meta tan alta, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que fijar una meta adecuada a nuestra realidad, pero también que permita empezar a aumentar nuestros porcentajes de la utilización, estamos con mucha suerte, con mucha suerte en el 10% de reciclar los residuos y queremos avanzar a un 30%, una meta que varios países mucho más avanzados que nosotros han demorado 5 a 10 años en conseguir, ese aumento no es automático, eso hay que ser súper claro, y nosotros esperamos al término de este gobierno tener dos decretos de valorización y recolección en envases y embalaje, y algunos de los productos del clúster automotriz, que es aceite, neumático, batería, abiertos, listos, y además experiencias pilotos en red de alimentos, que es el tema de la utilización de los alimentos que se pierden, en certificación de industrias y edificios públicos de gestión de residuos, y en fondo el reciclaje, que es dinero expuesto a disposición de los municipios para pilotear experiencias inclusivas de reciclaje, además ya tenemos los perfiles construidos junto a Chile Valora de los recicladores de base, que son más de 60.000 en todo Chile, para ser considerados gestores de residuos, se está avanzando sin prisa, pero sin pausa, y yo creo que a fin de año vamos a terminar con estos dos decretos, o sea, esa es nuestra meta, y vamos a terminar con estos pilotos, pero evidentemente, como usted señala, esto es un cambio que no va a ser de un día para otro, y una vez que tenga los decretos de meta, esto se va a disparar inmediatamente, entonces este es como el dolor de parto, digamos. ¿Y qué va a significar para uno, para las personas en su casa, en fin, las mismas empresas, aquí hay empresas industriales, cierto, que tienen residuos tóxicos, también ahí hay que invertir, en fin, ¿cómo se viene a la mano? Para las empresas significa, para las empresas que producen o importan estos productos prioritarios, envases de embalaje, batería, pilas, aceite, entre los seis que yo señalé, significa que ellos tienen que, de su bolsillo, pagar sistemas de gestión de residuos que aseguren la trazabilidad completa de este producto, desde que llega hasta que termina en un depositario autorizado, se reutiliza, lo que nosotros queremos es que ese residuo, en un concepto que se llama economía circular, vuelva a la cadena productiva con materia prima o energía, y no termine en un relleno, o termine botado en un basurero ilegal. Para las personas, para usted y para mí, ¿qué va a significar? Nosotros vamos a tener que aprender, por eso es un cambio tan revolucionario, hacer separación y segregación en origen, vamos a tener que desacostumbrarnos a agarrar todos nuestros residuos, botarlo en la basura negra o la que sea, en la bolsa del supermercado, de plástico, lo que vamos a tener que hacer es separar en nuestra casa estos productos priorizados, para que el sistema de gestión financiado por estas empresas, que ya sea un reciclador de bases o otras empresas, con los infinitos de lucro, recojan esto, lo incorporen a la economía circular, o bien lo lleven a aquel lugar donde se va a tratar cuando sean residuos peligrosos. ¿Y eso va a ser obligatorio? Obligatorio, exactamente. No es una cosa que uno quiera o no. No es una cosa que usted, o sea, bueno, no vamos a sancionar al ciudadano o ciudadana, pero sí la meta de valorización y recolección es obligatoria y está sujeta al régimen de sanciones de la superintendencia del medio ambiente. Si no cumple, se sanciona. Por último, tiene una actividad usted el lanzamiento nacional del Fondo de Protección Ambiental. ¿De qué se trata este fondo? Este es el, estamos lanzando el vigésimo primer concurso del Fondo de Participación Ambiental que lleva 20 años, ¿no es cierto? Que ha repartido más de 14.000 millones de pesos en estos 20 años y es el único fondo que tiene nuestro país de participación en materias ambientales para organizaciones sin fines de lucro, comunitarias, juntas de vecinos, ONG, colegios certificados, y que busca en dos líneas específicas, gestión ambiental local, también para gestión y participación de asociaciones de comunidades indígenas, potenciar la gestión comunitaria ambiental y local a través de proyectos específicos en gestión de residuos, en eficiencia energética, en materias de adaptación al cambio climático, etc. Mañana lo hacemos y lanzamos este vigésimo primer concurso, inaugurando además un proyecto del FPA, del Fondo de Participación Ambiental, en Hambleston y Santa Laura, de 30 millones a dos años para la gestión de residuos en ese lugar que tiene tanto interés patrimonial y turístico. Bueno, subsecretario, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Especial de Prensa, Nikkei Televisión, en esta oportunidad con el subsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals.